qué tal muy buenas vamos a ver el tutorial de la semana pasada que se llama tres botellas de los plebes del rancho primero vamos a ver lo que es el tema que es el intro y después voy a ver lo que es el solo que realmente es prácticamente lo mismo solo cambian tres compases que son los finales entonces por si te interesa solo ver el tema y el solo bueno pues vamos a ver primero eso y después de eso vamos a empezar a ver lo que son todas y cada una de las figuras que hace espero no se haga muy largo este vídeo puesto que muchas de las figuras se repiten son repetitivas entonces voy a intentar no repetir tanto y bueno debido a que es un género nuevo para mí pues unas disculpas porque no domino el género entonces de repente se me llega a complicar en ciertas cositas recuerda que no pases a la siguiente figura si no tienes bien establecida ya la anterior inclusive te sirve para memorizar mejor la canción y los adornos y sin más vamos a ello primera cosa que hay que apuntar yo estoy usando un capotraste en el primer traste esto lo puse porque me doy cuenta que muchos lo ocupan entonces para que les sea más fácil regularmente supongo a los interesados del tema todos ya tienen uno en caso de que ustedes no tengan un capotraste o no les guste utilizarlo igual en la tablatura sustituir todo lo que se va a tocar aquí lo verán como el traste 1 muy bien en la primera parte vamos a ocupar una serie de acordes a dos cuerdas traste 3 al mismo tiempo siguiente al que es en tercera cuerda quinto traste y segunda cuerda cuarto traste de ahí nos vamos a ir al séptimo traste con la misma posición básicamente vamos a arrastrar hasta el traste 7 el dedo 3 en esta parte de aquí vamos a hacer esos tres slides en la cuerda 7 sexto traste el séptimo traste perdón y la segunda cuerda sexto traste un slide hacia el traste 8 con ambas cuerdas regresamos al traste 7 y 6 regresamos segunda y tercera cuerda cuarto y quinto traste tercer traste y aquí vamos a hacer solo con el dedo o con cualquier dedo el que más le acomoden en el traste 2 y el 1 que ahí ya hace la función el capo traste esta primera figura sería así y repetimos esta parte que es en el segunda y tercera cuerda sexto y séptimo traste cuarto y quinto traste segunda y segunda y tercera cuerda segundo y tercera cuerda y aquí vamos a hacer un slide hacia el traste 6 y 7 igual en las mismas cuerdas y aquí vamos a hacer un slide pero ahora va a ser hasta el traste 10 en vez del 8 regresamos 6 7 4 5 3 esta figura completa sería seguimos con esta parte de aquí que es 6 7 segunda y tercera cuerda aquí como ven en la tablatura se ven unos números más chiquitos el 6 y el 7 se ve un poquito más chico que antes del traste 8 esa es una notación musical en las cuales es una nota antes de la nota fuerte después de esta parte ahí vamos a hacer 6 7 y con un slide hacia el traste 8 regresamos 6 7 4 5 esta parte sería así después aquí vamos a dividir toda esta figura en una para irnos poco a poco sería quinto traste cuarta cuerda y tercer traste 5 3 tercera cuerda se repite eso tres veces bajamos tercer traste segunda cuerda y cuarto traste segunda cuerda y aquí vamos a hacer una especie un poquito más rápido que es 3 4 3 5 3 3 3 tercera cuerda esta figura va a ser de la siguiente manera cuarta cuerda 5 3 y primer traste cuarta cuerda 5 3 y primer traste quinta cuerda quinto traste cuarta cuerda primer traste cuarta cuerda 5 y tercer traste o al aire o al aire o al aire y ahí para ir a ese tercer traste en tercera cuerda lo que yo hago en la mano derecha perdón yo arrastro la la plumilla que es como lo hacen ahí de ahí seguimos en la cuarta cuerda 5 3 y primer traste quinta cuerda 5 y tercer traste primero y aquí vamos a usar seis notas en las cuales va a subir y a bajar que es tercer traste segundo en tercera cuerda 3 y 5 que son estas tres notas nada más que va a ser en este orden 3 2 3 5 y después esa misma figura como la misma forma de la digitación la vamos a ocupar en la segunda cuerda nada más que vamos a cambiar de trastes a el 3 4 6 4 y de ahí vamos a subir al quinto traste tercera cuerda tercer traste tercera cuerda segundo traste tercera cuerda y de ahí vamos a irnos hasta el traste 8 con la primera segunda y tercera cuerda yo hago una especie de cejilla con el meñique igual lo pueden hacer solo en primera y segunda ahí sería el tema ok en el solo solo va a haber otra variante más que es en los últimos tres compases de lo que es el solo va a cambiar en la figura un poquito este compás de aquí que es bueno de en realidad termina hasta aquí hasta el 6 que es 3 3 2 3 5 3 4 6 y de ahí nos vamos hasta el traste 11 y 10 lo hacemos estos dos veces y después hacemos un cromático hacia atrás en la cuerda 2 11 10 9 y terminamos haciendo este acorde que está aquí entonces en realidad el solo en la cuerda 2 entonces en realidad el solo en la parte del solo sería igual el mismo tema que sería y ahí vamos a estar rasgueando esa parte de ahí y de ahí hasta el 10 el solo completo sería y el solo completo sería y y y por el momento aquí va a ser lo que es el tema y el solo ahorita vamos a pasar a lo que es todos los adornos que hacen en la canción y 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